bienvenidos a mi canal mi nombre es Roberos Pedales aquí estamos de vuelta con otro vídeo el vídeo de hoy es un entrenamiento de bíceps y antebrazos con mancuernas cuál es la razón en la cual yo hago este vídeo amigos es interesante lo que les voy a decir antes de comenzar a hablar sobre el vídeo no se les olvide que debajo de la descripción del vídeo voy a colocar la rutina completa para quien quiera usarla o bueno hacer uso de ella entonces como les iba diciendo amigos porque esta rutina con mancuernas para bíceps sin el uso de barras y antebrazos sin el uso de barras amigos esta rutina ayuda a no escúchense bien esto no malinterpreten mis palabras esta rutina ayuda a que el desbalance muscular que ustedes puedan poseer en sus brazos o en sus bíceps o antebrazos no se aleje más entre un brazo y otro porque dijo porque digo yo esto bueno amigos el desbalance muscular no se puede corregir ahora ustedes me preguntan si no se corrige entonces para qué demonios tú estás poniendo esta rutina Robert bueno les voy a explicar por qué hace que el desbalance no se aleje más entre un brazo y otro significa que si ustedes hacen más a menudo bíceps con mancuernas tríceps con mancuernas pectorales con mancuernas hombros con mancuernas espaldas con mancuernas hace de que ese desbalance no se aleje más pero corregirlo de manera de que él ya los dos músculos se balanceen por partes iguales y crezcan de la misma manera eso no es posible quien les diga ustedes que eso se puede hacer es totalmente falso amigos y eso es una de las cosas en la cual es a veces la gente no le gusta hablar de eso o de ello porque tienen miedo a equivocarse pero yo realmente nunca tengo miedo a equivocarme y cuando me equivoco pido disculpas y digo bueno me equivoqué y dije esto que no debería hacer y disculpen pero en este caso como les dije anteriormente estos desbalances no son fáciles corregirlo ni siquiera gente cuando son usuarios de esteroides pueden hacerlo en los balances entonces ahorita últimamente se están corrigiendo con cintol un aceite que ni siquiera el cuerpo digiere y se queda permanente en el organismo y bueno esa es una de las maneras como muchos culturistas ahorita en estos momentos tapan esos desbalances este cubriendo de aceite el músculo como les vengo diciendo amigos entonces esta rutina está diseñada para eso como les dije anteriormente para tratar de que el desbalance entre un brazo y otro no se aleje más bueno vamos a volver aquí con el vídeo amigos que es lo que estamos mostrando hoy para ustedes primero comienzo con mancuernas calentando como siempre con poco peso para ir a como se llama preparando el músculo para el entrenamiento después hago unas este cuatro series cuya con peso en las mancuernas de la mancuernas me voy al predicador hago tres series de este por cada brazo aumentando el peso progresivamente y aquí estoy haciendo este ejercicio que es muy bueno para mejorar lo que llaman el pico del bíceps no recoge bastante el bíceps de este ejercicio ahora mire amigos le voy a comentar algo bien interesante yo utilizo mucho la rutina de pirámides cuando quiero aumentar masa muscular y fuerza la rutina pirámide comienzo haciendo altas repeticiones cuando igual esta repetición entre 10 y 12 y voy aumentando de peso en cada serie y voy bajando las repeticiones es una manera muy interesante de hipertrofiar y es un método usado desde hace mucho tiempo aquí venimos haciendo martillo con las mancuernas este también este ejercicio es muy bueno mejora bastante el antebrazo como siempre yo lo he dicho en otros vídeos anteriores traten de agarrar las mancuernas y apretarlas bien duro como que si ustedes quisieran estrangular la mancuerna esa es una manera de que sus brazos trabajen y los antebrazos trabajen de una manera mucho mejor aquí estoy haciendo este ejercicio de mancuernas para los antebrazos con agarre prono y después lo cambio con el agarre supino en super serie aquí hago este tres series también y bueno es una rutina bastante buena para los vices espero que les haya gustado este vídeo amigos este como siempre cualquier pregunta la pueden dejar hacer en la casilla de comentarios y yo siempre con mi disposición yo le responderé a ustedes amigos bueno espero que les haya gustado este vídeo y espero que tengan muy buenos resultados para usarlo la rutina y como siempre se despide aquí roberos pedales paz y amor